¿Qué es la oposición? Y dentro de la oposición, no sé cómo habrán definido el tema de Guaidó, porque si participan en la elección regional, no está planteado el tema presidencial. ¿Cómo queda el interinato? Y por cierto, también los invito a que vean los programas que ha hecho Patricia Poleo y Daniel Lara Faría sobre el manejo de recursos del interinato. Oye, de verdad que es sorprendente. Veanlo, no tienen un miligramo de pérdida. Esos trabajos que han realizado esta semana Patricia Poleo y Daniel Lara Faría. También hay otros importantes trabajos sobre esa materia. Los invito a que lo revisen. Bueno, viene el fin de semana. El COVID sigue siendo un problema gravísimo en Venezuela. El problema económico. Creo que la gente sigue preocupada por el tema económico. El hecho de que para diciembre el dólar está calculado en 20 millones de bolívares por un dólar. Ayer creo que cerró en más de 2 millones 500, en 2 500, algo así. 2 millones 500. O sea, es un tema de preocupación y la gente se sigue sintiendo que los políticos están desconectados. Por cierto, también estoy recibiendo antes de leer los titulares una serie de informaciones que hablan de que hay una incursión de la Brigada 51 de Infantería de Selva del Ejército en la mina Atenas. Esto es en el oriente del país, en el estado Bolívar, operativo en el que como siempre terminaron perjudicados los mineros. Atenas, que es la mina, estaba controlada por un grupo de Guasipati, pero nos tenía casi que de esclavos. El grupo de Tumeremo se enteró y prácticamente entró a rescatarnos y después que lo sacaron, el ejército llegó a defender los intereses de los de Guasipati. ¿Cómo es esto? Cabe destacar que como siempre ocurre en este tipo de operativos saqueos, las autoridades no emitieron un comunicado de prensa alguno. O sea, el ejército defendiendo a los que estaban explotando a los mineros. ¡Ay Dios mío! De todo hay en la viña del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!